Te toca la suerte, es loca. Perdón, 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 perdón. ¿Qué? ¿Perdón? ¿De qué están hablando ahí? ¿Qué está pasando? A mí me parece una falta de respeto ¿Cómo? Que en ese programa que se llama Para Todo ¿O la terapeuta? ¿Qué está pasando? Pensé que era la terapeuta, te juro que... Haya embardeado a la gente que estima invierno. La cobra versus la pícara. ¿Esta es la pícara de la mañana? A mí me parece una falta de respeto, Ornela Ferrara. ¿A dónde está la pícara? ¿A vos de más allá? Una falta de respeto. Una falta de respeto. No, no, no. Pero es la terapeuta. ¿Cómo que barriaron a la gente de invierno? ¿Cómo? Qué natural. Qué natural. Escuchame, pará. Escuchame una cosa. Se juntaron. Me parece que estás muy chapa. De verdad te está haciendo mal dormir poco. Sí, claro. Sí, claramente. Claramente vos te salvaste a tiempo. Sí. Pero vengo a decir algo muy importante. ¿Cuál es mi cámara, chicos? Sí, porque las de la Telenco. Sí, porque las de la Telenco. Son todos bravos. Ya pidió cámara. Pide cámara, chicos. Bueno, esta es mi cámara. Esta es mi cámara. No era mía, pero te la pido. Vengo a reivindicar a la gente de Team Invierno, chicos. Todos somos Team Invierno. Todas las personas de bien somos Team Invierno. Te han ido muy a brigaristas. Una con el otro ha convierto en enero. Y la otra vacación de invierno. Con peluches. No, mentira. Pará. Escucha. ¿Qué te haces esto? ¿Qué es esto? Vengo a brigaristas. Eso es Team Invierno, Ornela. Por favor, estamos en Mendoza. Verano, 42 grados a la sombra. Pará, vos te hacés la canchera. Me rebardías a la mañana. ¿Y sabés qué? Quería hablar con vos y qué es tan bueno que viniste. ¿Qué? ¿Por qué? Porque dijiste que qué hacía este programa al aire. Qué hacía. Un error de la gente de gerencia por poner esto en programación. Yo jamás dije eso. Pero jamás no. No, diría. Niña, niña. Tenía chicas que no hiciste eso. No, pará. Quiero decir algo. La gente piensa que esto es de verdad. Y no, nos queremos un montón. Son a mí. Vamos. ¿Se animó a venir, chicos? Bueno, además hacía tanto que nadie me decía la cobra. ¿Viste? Yo me tiro. ¿Te das cuenta? ¿Te arrastras por el piso? No, no. El primer asado. Acá termina mi participación, Ornela. Tengo que ir a la radio. Es verdad, porque tenías que laburar. Me gustaría ir a trabajar. ¿Hasta qué hora estás en la radio? Hasta las 18. ¿Cuándo duermís? ¿Cuándo dormís? Nunca. Nunca. ¿Y cuándo viene el séptimo día? Pronto. Muy pronto. Muy pronto, chicos. Claro. Escuchame. Están bien a la mañana. Me gusta el equipo, pero no me gusta que no te rías de los chistes que arman los chicos. Son malos. Yo soy muy sincera. ¿Oye, Julián, Chávez lo mandó? Lo hizo muy bien. Son malos. Yo no hubiese puesto 10. Son malos. Son malos. Los saludos finales son raros. Pero yo soy muy objetiva. Mi trabajo es la objetividad del aire. Así que... Clásico de Tim Invierno, ¿no? Clásico de Tim Invierno es el objetivo. Y de gente que sabe de experiencia. Viste que viene acá a guardián a los emocionadores. Chicos, aguante Tim Invierno es todo lo que quería decir y con esto me retiro. Bueno, adiós. No, no, no. Hacen lo que quieran. Entras y va. Se fue. Con altura. Pero no me dejó hablar, chico. No, es que son así. No me dejó hablar. Escuchame, esta mina no está bien, de verdad. Ahora que se fue, digámoslo. Sí, no está escuchando. A mí me pasó, me afectó también trabajar tanto a la mañana. Lo hice como que... Yo todavía estoy empastillada para superar el momento. Así que, bueno, le aconsejaría un psiquiatra. Un clon. Un clonista. Alguien, un algo. Alguien va teniendo todo lo que yo digo. Sí. O sea, le gusta el invierno. Sí. Sabe la diferencia entre el Senado y Cámara de Diputados. Y además debe andar con un pendrive encima. Esa es la tercera característica que yo digo. La cartera debe tener un pendrive. Pero a mí me queda la duda de verdad. Porque esa estaba como muy segura de que había más gente Tim Invierno que Tim Verano. Yo de verdad pienso que... ¿Vos te comentó? De verdad pienso que a la gente no le gusta el frío. Pero quizá porque no puedo ver más allá de mi ombligo. Sí, bueno, hay de todo.